Música Contentos porque nos dimos cuenta que el temor de Dios no era susto, castigo, sino que era respeto Así que respetando al Señor, no tenerle miedo porque Él es amor Y hoy día, hoy día 29, la ciencia según Dios Hijos míos, hoy vas a pedir al Espíritu Santo el don de ciencia, no como la entiende el mundo, sino según Dios El deseo de aprender las cosas de Dios, no tanto para conseguir una mayor instrucción Sino para el gozo de conocerlo y amarlo mejor, es un don La ciencia humana menudo envenece y con la menta llena de conocimientos nuevos Los hombres pretenden distinguirse de los demás que consideran ignorantes La ciencia divina que el Espíritu Santo nos da, nos vuelve más humildes y fraternales con el prójimo El estudio de las cosas de Dios debería siempre ir precedido por la oración Y por actos de humildad y de dolor de los propios pecados La ciencia humana no se enorgullece Tenemos tantos conocimientos y esos no saben nada Orgullo, soberbia Pero la ciencia divina que el Espíritu Santo nos da, nos vuelve más humildes y fraternales con el prójimo Para ayudarlos, para hacernos entender ¿Ya? De aprender las cosas de Dios No para una instrucción Yo siempre le digo al Señor Señor que tu palabra entre por nuestros oíditos Llega a nuestra mente Pero que no se quede ahí como de conocimiento mental Sino que baje a nuestro corazón Y una vez que está en nuestro corazón se hace vida Porque el Señor está ahí Y como está en el corazón y se hace vida ¿Qué pasa? Le digo yo, pasa a los pies Pasa a los pies para llevarnos a los que lo necesiten Si yo estoy en cama Va a quedar en mi corazón Y va a quedar en mi leguita En mi boquita Que voy a poder a través de los que yo conversé De los que vienen a visitarme Voy llevando ese mensaje de paz Ese mensaje de amor Entonces hermanos queridos La ciencia No para enorgullecerme No para que soy capo Sino que para la ciencia que Dios me ha dado La sabiduría de Dios Con humildad y amor fraternal La vaya llevando y distribuyendo a los demás Ya nada de soberbia Que yo me lo sé todo Yo me hacía la Biblia entera Yo tengo tantos cursos Ese es nuestro pecado De muchos católicos Vamos a este A mí me pasó una vez Invité a una amiga A un retiro del Jardín para Dios Que estábamos comenzando Y no Yo doy retiro Me dijo Tú comprenderás que no hayan esos retiros Que tiene que disfrutar la gente que comienza Yo voy a otro Y yo les dije Te amo Te quiero mucho Y tengo que decírtelo Tú eres la que más necesita esos retiros Le dije Porque tienes que bajarte A la humildad Al servicio Para poder entregar ¿Qué va a ir a entregar? Tu orgullo y tu soberbia Le dije yo Tus conocimientos Aprendemos todo Como catequistas Nosotros aprendemos De las personas Que les vamos a dar la catequicia A veces aprendemos más De lo que nosotros le entregamos Así que pidamos al Señor Hoy día Amita Virgen Dame la humildad Y regálame ese don de ciencia Para conocer El mensaje del Señor